Subtitulado por Jnkoil Bienvenidos a un nuevo juego favorito Creo que algunos ya se dieron cuenta cual es Pero POM Me hubiera dejado la introducción Que puedo decir de este juego Lo jugué en el 2005 más o menos Actualmente es uno de mis juegos favoritos ¿Por qué razón? Su música Sus personajes La historia Leagues Y otras cosas El soundtrack Para mi es épico Igual que Airborne Beginnings Hay una disculpa Bueno, en otras palabras Mother 1 Vamos a ver que tal De igual manera lo voy a grabar en su momento Ustedes pueden elegir No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Espero llegar aún Y si no, hasta donde me maten Y si no, hasta donde me maten Vamos a ver Más tarde esa noche Más tarde 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 Más tarde